Buenas noches, como todos los primeros de mes, hoy han sido publicados los datos del paro, unos datos bastante buenos para la comunidad autónoma y que dan un pequeño respiro. Aún así, hay que tomarlos con un prudente optimismo, tal y como ha dicho el presidente regional Ignacio Diego, porque hay que esperar pacientemente, especialmente al final del verano. Aún así, destacamos desde aquí que son un pequeño respiro en este desierto en el que vivimos. Aunque la actualidad del día de hoy no acaba solamente en el paro, a continuación repasamos el resto en titulares. El paro baja más de un 3% en Cantabria. Comienza el curso dedicado a Altamira en la Universidad de Cantabria en la sede del Parlamento. El Ayuntamiento y Raúl Alegría organizan un nuevo festival de magia. Entregados los premios de la quincena del pincho. La jueza desestima la denuncia de Aupa en contra del Consejo del Racín. Ya se lo decíamos, por tercer mes consecutivo en Cantabria hemos visto descender el paro, quedándose en un total de 50.950 parados. Supone un descenso de un 3,75% y es la mayor caída de todo el país. La caída del mes de junio es la más alta desde 1996, cuando se empezó a contabilizar, aunque tradicionalmente también es un mes de caída del paro. Aunque el mes de junio no viene a solucionar todo el año, puesto que en términos interanuales ha crecido más de un 18% en Cantabria, seis puntos por encima de la media nacional, lo que supone 7.850 parados más. Por sectores, el paro bajó en todas las actividades económicas en junio en Cantabria, especialmente en el sector servicios. De hecho, 8 de cada 10 personas que encontraron trabajo en el sexto mes del año lo hicieron precisamente en este área. El descenso del paro en la región en el sexto mes del año se acompañó de un incremento de la contratación, ya que se rubricaron 15.923 contratos, 2.803 más que en mayo y 206 más que en junio del año anterior. El grueso de estas firmas fueron contratos temporales, 15.025, que representan más del 94% del total y que suponen 3.197 más que en el mes anterior. Reacciones medidas y muy prudentes las que hemos visto ante estos datos, especialmente porque recuerdan la tasa interanual que tenemos en Cantabria, tanto de los sindicatos como desde la oposición. El presidente del gobierno, Ignacio Diego, cree que se está en el camino de la recuperación económica, aunque precisa que estos datos no son de carácter inmediato. A preguntas de los medios sobre el dato del desempleo se ha mostrado prudentemente optimista y ha admitido que la foto del momento es el dato de desempleo que refleja la temporalidad del mercado. Pero ha precisado que es un dato bueno al ser Cantabria la tercera comunidad española con mejores datos, entre los que destacan aspectos como el descenso del desempleo entre los menores de 25 años, estamos hablando de un 9%, el incremento de contratos respecto al mes de mayo, un 21%, o la afiliación a la Seguridad Social, que ha crecido en 1.600 personas respecto al mes anterior. Hablamos ahora de la asociación ecologista ARCA, que ha valorado el plan energético de la comunidad autónoma que presentó el gobierno regional, el presidente de Cantabria, acompañado del consejero de Industria. No lo valora nada positivamente y es que cree que adolece de los mismos problemas y carencias que el anterior, además de que no establece zonas de exclusión para la implantación de molinos. La asociación ha explicado que el plan no saldrá información pública, con lo que no se podrán presentar alegaciones ni recurrir. Reclama participación social y un plan de ordenación del territorio que se tome en serio el paisaje. Además ha afirmado que la implantación de eólicos no es inocua, ya que genera destrucción de la biodiversidad y del medio natural. Y al respecto, ha denunciado que el nuevo Plener Camp prevé la instalación masiva de molinos en los valles del sur, convirtiendo zonas de bosques en auténticos polígonos, lo que afectará negativamente al turismo rural y al asentamiento de la población joven que está comenzando a producirse como consecuencia de la regeneración natural de estos valles. Hoy hemos podido ver en el Parlamento de Cantabria que se inauguraba ese curso de la Universidad de la Comunidad Autónoma dedicada a las cuevas de Altamira y que han podido seguir esta mañana en Popular Televisión. El presidente del Parlamento, la vicerrectora y el director de los cursos han sido los encargados de su inauguración y es que Altamira, según ha destacado el presidente José Antonio Cajigas, es fundamental para la comunidad. Y cómo realmente hay que hacer y trabajar en el futuro en Altamira. Pero además, nosotros creemos que Altamira es un activo de Cantabria importantísimo. Quizá el mayor activo. Un curso con formato poco habitual que se desarrollará los martes. Sin duda, la apertura de la cueva ha centrado el interés. No se va a reabrir, por lo que la neocueva cobra más importancia. Por su parte, el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria, César González Sain, ha explicado que el curso que arranca este martes en el Parlamento de Cantabria, titulado Altamira, Conservación y Conocimiento, pretende realizar un análisis integrador de Altamira. Conforme ha ido creciendo el conocimiento sobre aquellas poblaciones del parolítico superior, cada vez es más necesario y más fértil el cruce, el análisis integrado de la información procedente de Altamira en ese contexto cultural del parolítico superior, que es lo que tratamos en último término, integrar ahí Altamira. No se ha podido contar hoy con la presencia del secretario de Estado, José María Lasalle, quien vendrá a la clausura. Pues bien, ante esa ausencia de José María Lasalle ha sido Ignacio Barandiará, catedrático de Prehistoria de la Universidad del País Vasco, el encargado de impartir la primera conferencia. Ha versado sobre las relaciones entre el arte móvil y el arte rupestre. Bajo el título Arte Portátil versus Arte Rupestre, una mera vecindad, Barandiarán ha expuesto los puntos en común y las diferencias que existen entre ambos en diferentes cuestiones, como por ejemplo su ubicación, tamaño, datación, temas representados, formas de expresión o representados. En su intervención, el experto ha defendido que el portátil no es un arte menor y ha reconocido que le cae mejor este que el rupestre. Tan obra de arte es lo uno como lo otro, ha opinado. Lo que hemos llamado el arte móvil, el arte mobiliar, el arte mueble o también el arte portátil. Y frente a esto está el arte más conocido, más divulgado. También había que decir por qué queda mejor en exposiciones. No iba a decir por qué queda mejor en fotografías, porque una buena fotografía, bien ampliada y novedad de mueble, da, como se dice vulgarmente, Sopascónunda, la mejor representación del arte paleolítico. Por otro lado, el arte de las paredes, parietal o rupestre, el que tienen ustedes, lo saben de sobra, una magnífica, una espléndida, no sé si la mejor manifestación en las cuevas de Altamira. Por otra parte, y en cuanto a su significado, ha reconocido que se sabe muy poco, por no decir nada, de la interpretación que pueden darse a estas representaciones prehistóricas. El curso sobre Altamira incluirá 14 conferencias y una mesa redonda en cinco sesiones, que se celebrarán todos los martes de julio por la mañana, los días 3, 10, 17, 24 y 31. Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Santander porque la concejala de Dinamización Social, Carmen Ruiz, ha presentado esta mañana Quimera, el Circo de los Sueños, el nuevo espectáculo del mago ilusionista Raúl La Alegría, que se estrenará el próximo 21 de julio. El circo tendrá dos carpas ubicadas en las instalaciones del Colegio Los Agustinos. La primera de ellas hará las funciones de entrada y albergará diferentes exposiciones, mientras que la más grande se ubicará el escenario con un total de 1.100 butacas. Las funciones comenzarán a las 5 y media y a las 8 y media, hasta el próximo 5 de agosto. La producción contará con un amplio lenguo de figuras internacionales, entre las que destaca el payaso Arolio, considerado como el mejor de Europa y que será encargado de conducir la acción junto con Raúl Alegría. Raúl Alegría, por su parte, no ocultó su emoción por trabajar en su ciudad y recordó que su producción va a conservar las raíces del circo, pero tendrá muchas novedades y sorpresas. Es una producción íntegramente creada. Llevamos ya varios meses de trabajo, trabajo complicado para poder reunir a algunos de los mejores artistas de circo internacionales aquí en nuestra ciudad. Yo tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de poder retomar un espectáculo distinto y hacia donde creo que va ahora la mentalidad del nuevo circo. El espectáculo está encuadrado dentro del programa de fiestas de Santiago 2012 y el precio de las entradas estará ajustado a la situación económica actual. El circo tendrá hasta tres días de precios reducidos, además de un pack familiar con un 30% de descuento. Los tickets podrán ser retirados en taquilla o mediante la plataforma Entra Allá. Y seguimos en el Ayuntamiento de Santander porque después de las noticias sobre las pedo-tenalizaciones del centro, el consistorio ha inaugurado una exposición en el Palacio de Recepciones en el que todos los que lo deseen, es decir, está abierta al público, podrán conocer el estudio de peatonalización del centro de la ciudad. Esta exposición está integrada por siete paneles informativos y que podrán visitarse durante los próximos dos meses. Cuenta además con un buzón de sugerencias donde los visitantes podrán plasmar sus impresiones e ideas. El estudio, realizado por la empresa Apia 21, recoge una serie de actuaciones de peatonalización y sempeatonalización a desarrollar en la zona centro de Santander, entre las calles Casimiro Sáenz, Santa Lucía, el Paseo Pereda y Numancia. Además, incluye una serie de fotografías sobre la reforma que el Ayuntamiento va a realizar en las calles Lealtad y en Medio Pino para la peatonalización de las mismas. Raúl Abascal del restaurante Los Brezos va a representar a Cantabria en el concurso nacional de tapas y pinchos después de que esta mañana haya sido proclamado ganador del concurso regional, es decir, de la quincena del pincho. El pincho naranja en el campo, una representación comestible de naranjas envueltas por una niebla matinal, es el que ha llevado a Abascal a ganar el primer premio, que además no ha sido el único que ha recibido, ya que su pincho, bolsa de golosinas, ha sido seleccionado como el pincho con mejor presentación del certamen. Los premios de este concurso, organizado por la Asociación Empresarial de Hosteleros de Cantabria y que se ha celebrado del 8 al 24 de junio, se han entregado este martes en un acto que ha contado con la presencia del consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, y el presidente de la Asociación Empresarial de Hosteleros de Cantabria, Emérito Astoy. Un gran encuentro para todos los presentes. La verdad que han sido cosas, lo que habéis hecho, muy sorprendentes, muy especiales, y la verdad que nos hacéis sentirnos orgullosos del trabajo de los hosteleros de esta región. Pincho es una especialidad de la gastronomía muy importante, que está en auge, que está de moda, que nos sirve para estar más en la calle, para movernos de un sitio a otro, compartir con los amigos, tomando estos excelentes pinchos, con estas especialidades que tan bien manejadas están por nuestros profesionales de la hostelería. Toda iniciativa es importante y yo creo que el éxito de las mismas está en los pequeños detalles. Es cierto que es importante, por ejemplo, cuidar de que tengamos un aeropuerto pujante, y es cierto que en apenas un año de gestión hay más compañías que nunca, más vuelos que nunca, más conexiones que nunca, más posibilidades que nunca. En la categoría del mejor pincho también se ha entregado un segundo premio que ha recaído sobre David Pérez del restaurante El Ronquillo en Ramales de la Victoria por su creación gastronómica Pico San Vicente, y un tercero que ha sido para el pincho vasito del pulpo y foie con espuma de queso de las Garmillas de Daniel López, cocinero de la Casa del Indiano en Santander. Bueno, pues con este menú nos vamos ya ahora a conocer la actualidad de la Comarca del Besaya. ¡Gracias! ¡Gracias!